¿Cómo están? Mucha atención que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, le acaba de responder al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, sobre los ataques, los últimos que ha lanzado en contra del pueblo colombiano. Dijo el presidente Maduro que Colombia no tiene salud pública y que miles de colombianos pasan la frontera para buscar atención y medicinas en Venezuela. Por Dios, qué cinismo. Todo el mundo, todo el mundo sabe que es todo lo contrario. En Colombia hay cobertura universal en salud. Un avance muy importante si tenemos en cuenta que hace 10 años el 25% de los colombianos no tenía derecho a enfermarse. Es más, declaramos la salud como derecho fundamental. Es aquí en Colombia donde estamos atendiendo a cada vez más ciudadanos venezolanos que ni siquiera encuentran en su país los medicamentos más elementales. Pero, presidente Maduro, no pretenda usar al pueblo colombiano para tapar las enormes falencias de su revolución fracasada. Santos también le recordó a Maduro que es en Colombia el país donde los hermanos venezolanos han encontrado todo el apoyo y la solidaridad y nos están muriendo de hambre. Como estaban en Venezuela. Desde Bogotá, les informó Jair Díaz.